Les invito a que entreguemos este tiempo de oración, de descanso en Cristo, de restauración de nuestras fuerzas y de nuestra ruta con la intercesión de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de comentarles cuál va a ser un poco el título y la línea principal de nuestro retiro, quiero recordar con ustedes un versículo de la Carta a los Romanos. Un versículo que ha sido todo un quebradero de cabeza para los traductores. Estamos hablando de Romanos capítulo 15, versículo 16. Ese versículo es muy interesante porque es la única vez que el apóstol San Pablo se refiere a su propia misión en términos de sacerdocio. Por supuesto, estamos en un encuentro sacerdotal y necesitamos una referencia sobre lo que es nuestro sacerdocio. Pero es interesante lo que sucede en el Nuevo Testamento con la palabra sacerdocio. Por ejemplo, Pablo, en todas sus cartas, solamente una vez se refiere a sí mismo en términos sacerdotales, como sacerdote. Y una vez, en otra carta, en la segunda carta a Timoteo, se refiere a sí mismo como víctima, como ofrenda a Dios. Entonces, conviene mirar esos textos porque finalmente en un retiro espiritual necesitamos espejos, necesitamos mirarnos, necesitamos reconocer quiénes somos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza de la Iglesia. Bueno, ¿qué dice ese texto? Ese es el problema. ¿Qué dice? Precisamente ese es el problema. ¿Y por qué es un problema? Pues porque no es tan fácil encontrar una traducción exacta. Yo les traje aquí diversas traducciones, como la Biblia Latinoamericana, como la Nueva Versión Internacional, como Dios Habla Hoy, que es muy conocida. Vamos a escuchar varias traducciones, y usted notará que en varias de ellas ni siquiera aparece la palabra sacerdote. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Y qué era lo que entendía el apóstol San Pablo en ese versículo? Bueno, yo les comento que cuando se estaba preparando el leccionario para Colombia, por allá a la altura de los años 89, 90 del siglo pasado, tuve la ocasión privilegiada, una especie de regalo de mi Dios, de colaborar en la corrección de algunas pruebas y revisar textos, junto a dos de los exégetas que realizaron esa obra, esa magna obra para Colombia. Uno de ellos, el jesuita ya fallecido, Pedro Ortiz Valdivieso, y otro, un dominico, Germán Correa Miranda. Germán Correa vive todavía, tiene como unos 85 años. Entonces yo tuve ocasión en esa oportunidad de ayudar en la revisión de esas pruebas y eso me acercó un poco al trabajo de los exégetas y al trabajo directo con la palabra de Dios. Entonces dice, una de las versiones, yo no voy a leer aquí los títulos de cada versión, sino solamente a mostrar cómo va cambiando en distintos textos. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Otra versión, por ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu. Otra versión, servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios con el fin de presentar ante Él a los no judíos como ofrenda que les sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Otra, tengo muchas, voy a leer solo otras dos. Otra dice, para ser servidor de Cristo para bien de los gentiles, mi deber sacerdotal es llevarles el Evangelio de Dios a fin de presentar a los gentiles ante Dios como una ofrenda que a Él le agrada, porque el Espíritu Santo la ha purificado. Y la última que les voy a leer, mis hermanos, para ser ministro de Cristo Jesús a los no judíos, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que quería decir aquí el apóstol? Entonces vamos a hacer un poquito la labor del exégeta sin irnos en este momento al texto griego. Vamos a hacer un poquito la labor del exégeta porque claramente hay una alusión al sacerdocio, claramente la hay. Pero, por ejemplo, cuando uno se pregunta ¿cuál es la ofrenda de ese sacerdote? Pablo se está identificando como un sacerdote, como un ministro. Pero, ¿cuál es la ofrenda? Dice aquí, por ejemplo, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ahí daría la impresión de que está haciendo referencia a que se está dando, es decir, que lo que se ofrece es Jesucristo, Jesucristo es la ofrenda. Ministrando, distijo otra versión, a manera de sacerdote el Evangelio de Dios. Entonces parece que lo que él ofrece como sacerdote es el Evangelio. Y luego, en otra versión dice, presentar a los gentiles ante Dios como una ofrenda que a él le agrada. Entonces da la impresión de que lo que él ofrece es un pueblo convertido, un pueblo santificado. O sea, fíjate que, y es bien difícil, repito, no queremos aquí entrar en detalles así máximos de exégesis y ver cuál es el caso en el que aparece, por ejemplo, esto de a los gentiles, esto aparece como los gentiles porque porque ahí está en dativo, en griego, entonces da la impresión de que es a ellos, pero, pero realmente qué es, cuál es el sentido, es un poco difícil. En todo caso, lo que parece claro es que hay como tres sentidos de la ofrenda. Este es un sacerdote que ofrece a Cristo, es un sacerdote que ofrece el Evangelio y es un sacerdote que ofrece el pueblo. O vamos a decirlo de esta manera, la ofrenda es Cristo, la ofrenda es el Evangelio y la ofrenda es el pueblo. Esos tres sentidos que claramente son distintos sin embargo no riñen y son nuestra primera invitación, nuestra primera inspiración en este en este retiro. Pensemos lo que sucede con nuestra vocación cuando nosotros pensamos que nuestra ofrenda tiene que ver con esos tres sentidos. es decir, también nosotros ofrecemos nuestra ofrenda es Cristo, también nosotros ofrecemos el Evangelio y también nosotros ofrecemos un pueblo purificado y santificado. O sea, que esos tres sentidos aparecen en nuestra propia vida. Cuando celebramos la Eucaristía, nosotros decimos por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente por Cristo con Él y en Él de tal manera que claramente el sacerdote presenta como ofrenda claramente lo que está presentando como ofrenda es Cristo. Ese es el nuevo Cordero, ese es el Cordero de Dios que nosotros ofrecemos, el Cordero degollado que quita el pecado del mundo. O sea, que ofrecemos a Cristo. Pero nosotros también ofrecemos el Evangelio porque a nosotros nos corresponde la labor de predicar el Evangelio. Nosotros predicamos al pueblo de Dios y en ese sentido estamos ofreciendo el Evangelio. Y ese Evangelio que sale de nuestro corazón creyente y que sale de nuestra boca, ese Evangelio pues es también ofrenda que nosotros presentamos. y nosotros también ofrecemos a un pueblo, nosotros ofrecemos el pueblo. ¿En qué sentido lo ofrecemos? En el sentido de lo mismo que dice Pablo en otra carta cuando dice ustedes son mi gozo y mi corona, mi gozo y mi corona. Es decir, lo que nosotros tenemos para presentar como sacerdotes cuando llegue el momento de nuestra muerte, cuando tengamos que presentarnos ante el Señor. ¿Yo qué le voy a presentar? ¿Qué hice yo con mi vida? Pues lo que le voy a presentar son corazones convertidos, corazones formados, corazones santificados. Aquellas personas que gracias a tu ministerio llegaron al Señor, esas personas son lo que tú hiciste en la vida. Como sacerdote eso fue lo que tú hiciste en la vida. Eso es lo que tú tienes para presentar. Entonces, este versículo que ustedes seguramente pueden seguir estudiando y lo van a seguir estudiando de seguro, este versículo Romanos 15, 16, contiene en una síntesis apretada y un poco difícil de discernir, pero contiene tres elementos preciosos sobre lo que significa ser sacerdote. Es tener como ofrenda a Cristo, es tener como ofrenda el Evangelio, es tener como ofrenda un pueblo, un pueblo que ha aceptado ese Evangelio, un pueblo que ha aceptado a Cristo. Ese es el sentido de nuestra vida sacerdotal. Bueno, uno puede preguntarse por qué la palabra sacerdote es una palabra tan difícil, llamémoslo así, de difícil conjugación en el Nuevo Testamento. Y hay una cosa curiosa, si usted mira, si usted mira la Biblia, la Biblia no, bueno, si la Biblia, la versión oficial de la Biblia, avalada por la Conferencia Episcopal Francesa, usted se da cuenta y esta es una característica única de esa traducción de lo que yo conozco, yo no he visto que eso se utilice ni en alemán, ni en inglés, ni en latín, ni en español. Si usted mira la traducción oficial, la de la Conferencia Episcopal Francesa, usted se da cuenta que ellos no traducen la palabra sacerdote, ni en el Antiguo Testamento, ni los sacerdotes del Nuevo Testamento, o sea, los de la Ley de Moisés, no aparece la palabra sacerdote, no es esa la palabra que aparece, sino lo que aparece es la palabra sacrificador, sacrificateur, eso es lo que aparece. Entonces, en la traducción oficial de la Conferencia Episcopal Francesa, a los sacerdotes, los de Moisés, se les llama los sacrificadores, es decir, los que hacían los sacrificios. Es una opción un poco audaz, pero muy interesante de la Conferencia Episcopal Francesa, que por supuesto tiene muy, muy grandes estudiosos, tanto del hebreo como del griego. La palabra entonces sacerdote, la traducen ellos como sacrificador, porque eso era lo que hacían realmente los sacerdotes según la ley de Moisés, por eso utilizan esa palabra. Lo de Cristo en cambio es distinto, lo de Cristo es distinto porque Cristo, porque Cristo está no solamente ofreciendo un sacrificio, sino que está ofreciéndose en sacrificio. Entonces, ese dato es interesante, pero hay otra razón por la que esta conferencia Episcopal Francesa no ha querido utilizar la palabra sacerdote ahí y es que los sacerdotes dentro del Nuevo Testamento fueron los que tal vez se opusieron o de los que más se opusieron al Ministerio de Cristo. Nosotros sabemos que los sumos sacerdotes empezando por Anás que fue como el que maquinó la muerte de Cristo y luego Caifás que era sumo sacerdote dentro en la época de nuestro Señor. Ellos fueron realmente de los más resistentes. Entonces, la palabra sacerdote es una palabra muy ajena a las primeras generaciones de cristianos. La cosa cambia, obviamente, en la Carta a los Hebreos. Realmente, la Carta a los Hebreos es el único documento del Nuevo Testamento que tiene como una versión positiva del sacerdocio conectándolo precisamente con el sacerdocio de Jesucristo. Estoy haciendo esta pequeña explicación para que entendamos por qué la palabra sacerdote es una palabra difícil, difícil de traducir, es una palabra difícil de encontrar en el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos, por una parte, se daban cuenta de que aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento muy poco tenían que ver con la labor que realizaban los apóstoles y por otra parte, se daban cuenta de que esos sacerdotes fueron prácticamente como una especie de modelo de oposición al Evangelio. Así que la palabra sacerdote no goza realmente de muy buena prensa en el Nuevo Testamento con la excepción muy importante, la excepción notable de la Carta a los Hebreos a la cual nos vamos a referir en alguna otra predicación. Entonces, ya usted se da cuenta hacia dónde quiere ir con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos acompañe a todos, que nos guíe, que Él guíe este retiro, lo que queremos reflexionar es nuestro sacerdocio de la luz del Evangelio o tal vez el título podría ser Sacerdotes del Evangelio. Ese es el título de nuestro retiro, Sacerdotes del Evangelio, Sacerdotes que entregan el Evangelio, pero primero Sacerdotes que acogen el Evangelio, Sacerdotes que viven el Evangelio y luego seis Sacerdotes que entregan el Evangelio y lo entregan de una manera realmente única porque nosotros ¿cómo le entregamos el Evangelio a Dios? ¿En qué sentido nosotros le entregamos el Evangelio a Dios? Si fue Dios el que nos dio el Evangelio a nosotros. Esta es una explicación muy bonita que aprendí hace poco. Nosotros le entregamos el Evangelio a Dios cuando nuestro ministerio transforma de tal manera la vida de las personas que esa vida se vuelve Evangelio y esas vidas transformadas por el Evangelio esas vidas convertidas en Evangelio son las que nosotros presentamos a Dios nuestro Padre. Es lo que hacemos en cada Eucaristía. Es lo que vamos a hacer en la Eucaristía que celebramos también el día de hoy. Nosotros le presentamos al Señor nuestras comunidades pero no nuestras comunidades simplemente en el sentido de esos hombres o mujeres que se encuentran en nuestros distintos lugares sino nosotros le entregamos a Dios personas hombres transformados por el Evangelio niños transformados por el Evangelio jóvenes religiosas transformados por el Evangelio eso es lo que nosotros entregamos eso es lo que nosotros le presentamos a Dios y en ese sentido nosotros le entregamos el Evangelio Él nos dio el Evangelio y nosotros le entregamos el Evangelio Él nos dio el Evangelio a través de la Palabra a través de la Santidad de la Iglesia a través del Magisterio de la Iglesia nos dio el Evangelio y nosotros le retornamos nosotros ministros le retornamos el Evangelio al Señor ¿cómo le retornamos el Evangelio a Él? nosotros lo retornamos a través de vidas transformadas vidas transfiguradas y quiero subrayar esa idea que ya dije hace unos minutos ese es nuestro legado esa es nuestra herencia que un sacerdote por ejemplo deje una cantidad de millones de pesos eso no sé puede hablar bien o puede hablar mal de ese sacerdote quien sabe que estaba haciendo con ese dinero porque lo acumulaba que un sacerdote deje posesiones tierras negocios que deje amigos amigas eso en sí mismo es ambiguo es casi indiferente pero lo que sí es muy grave es que el sacerdote se vaya de esta tierra sin dejar vidas donde quedó escrito el Evangelio eso sí es grave a eso sí hay que temerle que yo me vaya de esta tierra sin dejar bien escrito el Evangelio en unas cuantas vidas eso sí es preocupante porque realmente ahí tendríamos que preguntarnos o tendríamos que soportar la pregunta de qué hiciste con lo que yo te di qué hiciste con el sacerdocio que yo te di el sacerdocio que hemos recibido mis hermanos es un sacerdocio que es al mismo tiempo un tesoro una herramienta y un arma tesoro inmenso de gracia herramienta para trabajar en el campo del Señor y arma para defender a nuestro pueblo de los enemigos de la salvación entonces si un soldado vuelve de la batalla una batalla terrible una batalla feroz vuelve de la batalla y no uso nunca su arma si un labrador vuelve del campo con el asadón completamente limpio porque no lo uso si un escultor termina su jornada y tiene todas sus herramientas sin estrenar pues eso no es ningún elogio nosotros tenemos que entregar al final de nuestra vida y creo que algunos de nosotros pues vamos viendo poco a poco que el final el final está no estará tan cercano estadísticamente no está tan cercano pero el final está entonces nosotros tenemos que presentarle a Dios nuestro Padre tenemos que presentarle asadones desgastados tenemos que presentarle armas que lucharon por su causa tenemos que presentarle nuestros cuerpos que se fatigaron laborando en su viña esa es nuestra ofrenda eso es lo que nosotros le presentamos al Señor y es muy grave presentar cuerpos que no se desgastaron es muy grave presentar herramientas que no se usaron es muy grave de presentar armas que no sirvieron para defender a las ovejas nosotros tenemos que presentarnos desgastados tenemos que quemarnos tenemos que quemarnos por la causa de Cristo y ese ese es el descanso esa es la serenidad que nosotros podremos tener a la hora de la muerte es decir que nosotros fuimos sacerdotes del Evangelio que nosotros entregamos que tranquilidad la que nos da el mismo Pablo cuando allá en la segunda carta Timoteo dice he completado mi carrera he mantenido la fe las dos cosas son importantes y las dos cosas aplican para nosotros mantener la fe otro tema que con la ayuda de Dios también mencionaremos en otras predicaciones he mantenido la fe he mantenido la fe y he mantenido la fe significa me sigo conmoviendo ante el amor de Dios he mantenido la fe significa sigo conservando dentro de mí la devoción la adoración que un día aprendí que un día recibí porque muchas veces nosotros lo digo por experiencia propia y por supuesto con cierta vergüenza muchas veces nosotros a lo largo de la vida vamos declinando y eso que al principio nos conmovía hasta prácticamente como decimos en Colombia hasta aguarse los ojos el hombre conmovido lágrimas en sus ojos celebrando la misa después por mediocridad por rutina por lo que sea eso se pierde eso se ha perdido y entonces ahí tenemos que preguntarnos si hemos conservado realmente íntegra íntegra la fe y lo otro que nos dice Pablo es he completado mi carrera es decir hice lo que tenía que hacer esa expresión de San Pablo es un eco de la frase o mejor dicho la palabra que pronuncia Cristo en su pasión en el Evangelio según San Juan San Juan dice nuestro Señor Jesucristo si usted mira el texto griego dice Cristo Tetelestai Tetelestai es lo que se suele traducir por todo está consumado u otras palabras semejantes en griego es una sola palabra telos en griego es la meta es el fin lo que había que hacer Tetelestai tiene como cuatro o cinco maneras de traducirse significa se ha hecho el camino significa misión cumplida significa se llegó a la mesa a la mesa se llegó a la meta significa también Tetelestai también significa algo que se ha acabado por ejemplo se ha acabado el imperio del mal la palabra de Cristo Tetelestai es la palabra del que ha cumplido su tarea ha cumplido su misión y esa misma palabra tiene un eco en lo que dice el apóstol San Pablo Pablo dice he completado la carrera entonces es importante que en nuestros retiros espirituales nosotros miremos la meta y nos hagamos la pregunta de si realmente estamos caminando hacia la meta y si realmente nos estamos gastando y desgastando por el evangelio de Cristo vamos a comentar en este momento un poco cerrando esta primera reflexión usted sabe que uno va encendiendo motores y vamos poco a poco entrando en el retiro yo creo que conviene aquí recordar una frase que se utiliza mucho en marketing y esa frase es lo que no se evalúa no mejora lo que no se evalúa no mejora cuando cuando una empresa saca un nuevo producto pues seguramente ha hecho unos estudios previos lo que llaman estudios de mercadeo pero esos estudios de mercadeo por halagüeños que sean no son suficientes hay que ver ya en la realidad del mercado que pasa con esto los que tenemos ya unos años recordamos algunos productos que quisieron tener éxito y que realmente tuvieron un resultado muy muy limitado concretamente me acuerdo una marca de cervezas que trataron de sacar aquí en Colombia no sé si eso sigue saliendo si sigue saliendo es muy poco una cosa que se llamaba Leona bueno la tal cerveza Leona salió y y si produjeron pues una cantidad de latas de esa cerveza o botellas lo que fuera y después se dieron cuenta esto no está funcionando entonces hay que evaluar hay que evaluar el desempeño hay que evaluar lo que estamos haciendo lo que no se evalúa no mejora y una de las cosas más importantes dentro de un retiro espiritual es precisamente eso hay que mirar el retiro espiritual como una oportunidad de mejora hay que mirar el retiro espiritual como una oportunidad de avance y por eso tenemos que preguntarnos bueno como me voy como voy como va mi vida como va mi vida de fe de esperanza y de amor como va mi ministerio como van aquellas virtudes o aquellos propósitos en los que yo quería trabajar hace un año nosotros religiosos y sacerdotes tenemos usualmente una o más oportunidades para evaluarnos para mirarnos tenemos distintos retiros espirituales entonces que interesante ya que estamos aquí en el primer día de nuestro retiro que interesante que usted se haga la pregunta que me quedó del retiro del año pasado no tanto en términos de predicador o no predicador a veces hay predicadores buenos regulares malos a todos nos ha pasado pero no tanto eso sino usted o sea usted cuando salió del retiro del año pasado usted que propósitos tenía o no tenía ningún propósito porque me parece que salir de un retiro espiritual sin ningún propósito es como haber perdido el tiempo tal vez descansar un poco respirar un poco de aire puro en la montaña eso fue lo que le quedó del retiro pero yo creo que usted quería el retiro espiritual para algo más profundo que respirar un poco de aire fresco y puro usted quería algo distinto a simplemente cambiar de clima usted tenía un propósito entonces es necesario ver nuestro retiro espiritual como una oportunidad de evaluación un evaluar para mejorar y aquí nos preguntamos por qué muchas veces nos cuesta evaluarnos a nosotros los sacerdotes yo he encontrado unas tres razones por las que nos cuesta trabajo evaluarnos la primera razón es porque cuando uno oye hablar de sacerdocio y de sacerdotes siempre se utiliza un lenguaje muy espiritual y muy elevado el sacerdote es otro Cristo el sacerdote es ministro de la sangre del Señor decía Santa Catalina el sacerdote es el amor de Jesús el amor de Jesucristo decía el santo cura de Ars y claro como todas esas referencias al sacerdocio son tan supremamente grandes uno se siente tan corto que es como saber que uno tiene que presentar un examen que lo va a perder es decir si yo me voy a medir si yo mido mi sacerdocio frente al alter Cristus ay Dios mío no no otro Cristo no eso me queda muy grande entonces muchos de nosotros tememos evaluarnos y yo les invito les estoy diciendo estas palabras hermanos para que nosotros venzamos la tentación venzamos esa tentación de no evaluarnos esa tentación de llevar un retiro espiritual superficial un retiro espiritual donde lo único bueno a veces es que no tengo que atender tanta gente que no tengo que correr tanto que no tengo cuatro o cinco misas por celebrar hay la tentación de vivir el retiro de un modo superficial simplemente como el que deja pasar el tiempo una de las razones es porque uno no quiere evaluarse y uno no quiere evaluarse porque uno siente a veces que es un examen que uno va a perder entonces todo ese lenguaje tan hermoso que nos dan en los retiros espirituales caramba es algo que es algo que yo yo no voy a llegar allá incluso me he encontrado con casos y es una tentación que yo mismo he tenido me he encontrado con el caso de sacerdotes que miran ese lenguaje como una especie de cuento de hadas como una fantasía como quien dice eso está bueno para los seminaristas que se ilusionen un poquito ya les tocará aterrizar como me tocó a mí entonces a veces uno puede caer como en una especie de cinismo como decir que todos esos fervorines y todo eso que la santidad que va a ser santo hombre con que yo alcance mal que bien a sacar a tiempo las partidas y celebrar las misas ya no molesten mucho más ya bastante es que les haga caso ya me han pasado por cuatro parroquias ya dejemos la cosa tranquila entonces uno se instala uno se instala un poco en su mediocridad uno dice ese lenguaje ese lenguaje es como para la promoción vocacional ese lenguaje es como para esa gente rara como el cura de Ars como Jerónimo y como los demás santos ese lenguaje no es para mí y por eso uno teme evaluarse en otras ocasiones el segundo motivo por el que uno teme evaluarse es porque uno siente que uno tiene unos determinados derechos y esos derechos que uno tiene derechos digamos según el lenguaje del mundo parecen amenazados por una entrega sacerdotal que sea llamémoslo así exagerada a qué me refiero concretamente muchas veces el sacerdote llega al pecado a través de una frase que yo he catalogado como una frase peligrosa para nosotros y la frase es yo también tengo derecho el yo también tengo derecho es una frase que sirve de portal sirve de entrada para una gran cantidad de pecados muy particularmente pecados que tienen que ver con el manejo del dinero y los bienes y pecados que tienen que ver con el afecto y la sexualidad yo también tengo derecho yo también tengo derecho y por supuesto cuando uno siente que uno también tiene derecho a mí me pasó en otro país me sucedió con un sacerdote estaba precisamente ofreciendo gracias muchas gracias estaba estaba ofreciendo yo un retiro a un grupo de sacerdotes en ese país y en uno de los descansos se acerca uno de los padres y me dice mire yo quisiera hablar con usted un padre relativamente mayor tal vez cuando digo relativamente mayor es como de mi edad un poquito más y entonces me dice así como con mucha tranquilidad me dijo mire creo que por ahora estamos bien con este si gracias gracias padre entonces me dice él mire yo quiero hablar con usted yo no me voy a confesar ojo lo que me dice este padre yo no me voy a confesar no es la confesión lo que estoy buscando pero yo quiero hablar con usted y quiero hablar con usted como un hermano como un amigo o sea en este momento no estoy buscando ni al predicador ni al profesor ni nada de eso yo quiero encontrar aquí como un hermano como un amigo ya yo dije con esta introducción vamos a ver para donde va este hombre y entonces me dice mire yo le quiero contar que yo personalmente no estoy de acuerdo con el celibato yo no estoy de acuerdo y le voy a contar la situación mía me dice mire yo hace años tengo una relación con una mujer esta es una mujer casi de mi edad o sea no es una muchachita es una mujer que estuvo casada es separada tuvo hijos ya los hijos están grandes ella es una persona sola yo soy un hombre solo ella es una persona que le tuvieron que hacer la histerectomía ya no va a tener hijos nosotros nos queremos mucho nosotros tenemos relaciones no vamos a tener hijos nosotros no le hacemos daño a nadie ¿cuál es el problema con eso? o sea más o menos ese era el planteamiento de él bueno yo les estoy contando esto no por darles ideas sino les estoy contando esto porque ese padre ese padre realmente él no quería medirse con la santidad de nadie él consideraba que él tenía derecho a eso o sea yo también me encantan estos micrófonos me fascinan decía él yo también soy hombre yo también tengo mis necesidades de cariño de compañía y de sexo para hablar así de hombre a hombre como tenemos que hablar y entonces esa es la situación y yo estoy pensando esto y en otra ocasión otro sacerdote que eso sí fue aquí en Colombia me decía mire tarde o temprano la iglesia va a aceptar o sea el tarde o temprano que esa es otra frase peligrosa usted por ahí entre sus apuntes vaya poniendo las frases peligrosas la primera yo también tengo derecho y la segunda es el tarde o temprano porque el tarde o temprano es el que está sirviendo para una cantidad de barbaridades en la iglesia este fue un sacerdote que el obispo fue a hacerle visita pastoral y el obispo le dijo claramente oiga me están llegando una serie de pues de informes y de y de cosas muy graves usted está viviendo prácticamente en amarsebamiento y este hombre sin parpadear le dice al obispo respectivo así con una actitud cínica casi arrogante le dice pues sí sí señor obispo sí eso es real eso es real y mire el argumento que presenta tarde o temprano tengale miedo a la frase tarde o temprano tarde o temprano la iglesia va a admitir esto tarde o temprano pero cuando lo admita ya yo voy a estar muerto entonces él trabajaba no con el derecho canónico de 1983 que es el que nos rige me corrigen los que saben de eso él trabajaba no con el derecho canónico de 1983 sino con lo que él pensaba que iba a ser el derecho canónico del año 2083 entonces yo ya estoy funcionando con el derecho porque la iglesia va para allá y con ese lema de que la iglesia va para allá mire las cosas que están pasando en la iglesia me he encontrado me encontré en Europa un encargado de estudios de mi propia comunidad en otro país él decía mire tarde o temprano no sooner or later no tarde o temprano la iglesia va a admitir mujeres sacerdotisas es decir eso es inevitable eso va a suceder entonces no hagamos problema de eso porque como quien dice ya hay una fuerza ya está falta es que llegue la hora pero eso va a suceder es algo que va a suceder él lo daba por hecho claro cuando una persona siente que pertenece a la avanzada de la iglesia o cuando una persona siente que tarde o temprano va a suceder algo o cuando una persona siente que tiene derecho a esa persona no le interesa evaluarse porque esa persona siente que la evaluación así muy entre comillas la evaluación le va a devolver a una espiritualidad en la que ya en el fondo no cree ya no cree en esa espiritualidad que fue lo que me dijo el padrecito aquel que estaba con otra mujer entonces para él hablar de la santidad y hablar de la pureza y todas esas cosas hombre ese es lenguaje tal vez para la promoción vocacional es lenguaje como para otra cosa pero nosotros ya somos adultos nosotros ya hemos madurado y por eso yo quiero hablar con usted no como predicador ni como sacerdote sino como hombre como hermano y como amigo por cierto les comento que esa conversación fue muy interesante fue una conversación bastante larga porque me daba cuenta de una cosa este hombre en el fondo quería seguir con su ministerio pues quería seguir con la relación esta ¿no? y y entonces cuando le le dije cuando pronuncié ante él la palabra hogar ahí si la cosa ahí si la cosa cambió eso fue muy interesante muy interesante esa conversación porque él en el fondo no quería hogar él no quería hogar básicamente él se estaba aprovechando de la soledad de esa mujer eso era lo que estaba sucediendo porque cuando ya yo le dije bueno pero es que usted quisiera por ejemplo dejar su sacerdocio hacer hogar con ella la palabra hogar no le interesaba a él le interesaba la palabra mujer no le interesaba la palabra hogar es un caso interesante entonces fíjese usted como a nosotros nos cuesta trabajo evaluarnos y nos cuesta trabajo evaluarnos porque a veces sentimos fue la razón número uno que el lenguaje de la santidad está demasiado alto yo no voy a llegar por allá mejor dicho para que me ilusiono dejemos eso para una promoción vocacional segundo porque yo tengo derecho porque tarde o temprano la iglesia va a cambiar en esto o en esto otro y tercero hay veces que uno no quiere evaluarse porque de hecho uno tiene un problema o lo que es oficialmente un problema que puede ser por ejemplo una relación inapropiada y uno no está dispuesto a dejar esa relación no está dispuesto a dejar ese problema entonces uno no quiere evaluarse por eso por eso en un retiro espiritual es muy importante la oración es muy importante la apertura ante Dios es muy importante tener el valor de decirle al Señor tú qué quieres esto no es evaluarse únicamente ante el obispo esto no es evaluarse únicamente ante unos documentos lo que yo quiero invitarte es que tú te presentes tú te postres ante Cristo y le preguntes tú tú qué quieres no qué me enseñaron qué dijeron qué no dijeron qué corrientes teológicas hay que si yo soy muy progresista muy conservador no 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 salgámonos de esa terminología pongámonos realmente ante Cristo pongámonos realmente ante Él y hagamos la pregunta incómoda hagamos la pregunta difícil y la pregunta difícil es esa tú qué quieres otra pregunta difícil pongámonos ante el Evangelio y hagámonos la pregunta incómoda frente al Evangelio qué de esto está en mi vida no solamente qué tanto sé yo manejar un vocabulario manejar un lenguaje porque uno se puede volver muy práctico en manejar un lenguaje a los vendedores también les toca aprender a manejar lenguajes y aprende a manejar el lenguaje mira esta es la crema adelgazante me acuerdo hace años había una señorita por supuesto la escogieron con muy buen cuerpo que hacía propaganda de una crema adelgazante se supone que uno untándose eso pero no sé cuánto había que refregarlo en la barriga pero había untese y untese y uno iba a adelgazar con eso con su crema adelgazante por supuesto la muchacha esa que había sido flaca toda la vida ella nunca había necesitado esa crema pero ella sí sabía manejar el lenguaje entonces claro las señoras especialmente las señoras se acercaban veían a esta muchacha pues con su cuerpo bien formadito y ella vendiendo la crema adelgazante y fíjese que en el fondo hay un engaño ahí en el fondo hay un engaño entonces uno puede ser bueno para vender la crema adelgazante mientras uno tiene una barriga respetable uno puede tener el lenguaje pero la gran pregunta es cómo estoy yo frente al evangelio lo más hermoso casi lo único importante si quieren olvídense del predicador y de las predicaciones yo soy simplemente un auxiliar del retiro yo soy un auxiliar lo esencial del retiro por supuesto que no está en mí lo esencial del retiro es cada encuentro suyo con Cristo con la palabra de Dios con el evangelio porque uno puede engañar a muchas personas y por eso resulta tan útil que era lo que se acostumbraba en los retiros en tiempos antiguos por eso resulta tan útil la meditación sobre la muerte porque la meditación sobre la muerte es ya no voy a convencer a nadie ya no tengo que convencer ni al obispo ni tengo que convencer ningún documento ni a mi familia porque a veces la familia tiene la idea de que uno es un santico y va uno a ver y no había tal santico póngase usted delante de Dios póngase delante de Dios póngase delante de Jesucristo y haga la pregunta tú que quieres yo quiero ser sacerdote del evangelio ese es el propósito de nuestro retiro y por eso eso es lo que nosotros buscamos en este sencillo encuentro cada una de nuestras predicaciones se refiere precisamente a eso se refiere al evangelio de Jesús y se refiere a lo que significa ser sacerdotes del evangelio de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén